¿Cómo dice el dicho? Puede ser que sea en lugar de un... ¿Cómo les explico? Algo positivo sobre ellos, puede ser algo negativo que les puede alimentar el ego, ¿no? Y que a veces pues uno, no sé, no puede saber todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Exactamente, que te haga perder el pisto. Oye, pues platicame sobre tu personaje, ¿de qué se trata? Bueno, mi personaje se llama Brenda, forma parte de una disquera, es la asistente de Asdrúbal, que es villanazo total. Y bueno, yo me encargo básicamente de atraer a los chavitos que tienen sueños que cumplir dentro del mundo de la música y obviamente pues los seduzco, les sonrío mucho, les hago cosas que les haga sentir bien en el sentido de que pueden llegar a ser grandes, ¿no? Y pues más adelante luego ocurren ciertas cosas que pues no está muy bien que digamos. ¡Híjole, qué fuerte! Pero platícanos, ¿qué es exactamente lo que crees que haga a un chavito llegar a los extremos que vemos en este capítulo con tal de conseguir la fama? Digo, yo creo que el mundo de la actuación o del mundo artístico en general es un mundo muy competitivo que obviamente pues desde chiquitos todos estamos pues cantando frente al espejo o imitamos a nuestro cantante favorito. Y yo creo que es eso, ¿no? Las ilusiones y los sueños que pues muchos chavos tienen que a veces pues no se meten personas que no pueden apoyarlos, ¿no? Y que en lugar de eso pues les van a hacer entrar a cosas que la verdad no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso soy yo, aparte está Brenda que sí es villana. Oye, es que claro, hay que siempre perseguir los sueños, pero también trabajar por ellos y no creer que de la noche a la mañana se van a dar. Ahora sí que los invitamos a que no se pierdan este capítulo, la verdad es que está muy bueno. Y recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias.